Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, les traigo un chismecito. Es de esos chismes consejos, o sea, no, ellos no nos dan consejos, nosotros damos consejos. Ya saben que nosotros estamos en todos menos en lo que debemos de estar, que es en misa. Ahorita debería estar en misa, pero no estoy. Me encontré esto, que es algo que ocurre muy, muy comúnmente, aunque parezca que no. Este, y esta amiga pide consejos. Vamos a ver el chismecito. No, resulta que mi hermano tiene una relación tóxica, con una chica que lamentablemente tiene problemas y traumas familiares delicados. Llevan ya un par de años como pareja, aunque realmente mi hermano no quiere estar ahí. Pero está amenazado por ella, con que se quiere hacer la morición, si la abandona. Como veo el asunto, la chica no cuenta con un respaldo familiar sólido. Ella ya casi vive en casa de mis papás, donde vive nuestra familia. Pues se la pasa ahí toda la semana, desde hace poco menos de un año. Hoy por la madrugada tuvieron una discusión y mi hermano le encontró queriendo... Y diciéndole que si a ella le pasaba algo, iba a ser culpa de mi hermano. Y no es la primera vez que intenta atentar contra su vida. Evidentemente mi hermano está preocupado por lo que ella pueda hacerse, pero ya no quiere estar en esa relación. Se siente ya desesperado. Me pidió un consejo, pero no supe qué hacer en estos casos. Le dije que le dijera a su familia de la chica para que estuvieran enterados de la situación de ella, pero como lo mencioné antes, no tiene dicho respaldo. De igual manera, no podemos contarle a mis papás porque tenemos a una persona de la familia muy grave y no queremos darle otra preocupación. No sé qué hacer o decirle. Realmente me ayudaría bastante si pudieran brindarme un consejo. Oigan, yo conocí a un chico que lo mismo le decía a una prima política. Que si la dejaba, se iba a quitar la vida y se ponía súper mal. Cada vez que ella lo terminaba, se le subía la presión, se desmayaba. O sea, un caso, un caso ese chico. Ella hizo su vida, ella tiene un bebé y él ahí anda. Ahí anda. Las personas que amenazan, que amenazan con hacer lo que dicen que van a hacer, no lo hacen, no lo hacen. Las personas que realmente lo hacen ni avisan, ni avisan. Oye, pero por qué si se veía bien, por qué tomó ese camino. No, ni siquiera se dan cuenta que están mal. Este, el chavo no tiene por qué estar ahí, o sea, no tiene por qué sentirse culpable por algo que ella quiera hacer. Porque pues al final de cuentas es su vida y es su decisión. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen de esta situación, pero de verdad que es muy común estas situaciones de personitas amenazando. Hasta con los papás conocí a una persona que no trabajaba, no hacía nada. Y cada vez que la mamá le decía algo, ay, ay, se iba a hacer lo mismo, la automurición. Y ahí sigue el vato. Nunca se hizo la automurición, nada más amenazan. Pero bueno, ahí les dejo para que den consejos, ustedes que todos lo saben, ¿verdad? Ahí les dejo el chismesito.